¡Suscríbete al canal! Luchan por nuestros colores con orgullo y con honor Si juntamos nuestras manos, si al cantar suena una sola voz No habrá nadie que nos pare, tú serás el campeón A mi esporte llevo dentro, dentro de mi corazón Siempre iremos a tu lado, cantando y gritando Arriba a mi esporte llevo dentro, dentro de mi corazón Siempre iremos a tu lado, cantando y gritando Te quiero a mi esporte Sol azul llevas bordado en medio del corazón El escudo que defiendes con entrega y compasión Si cantamos todos juntos, ¡Vamos! Si gritamos, ¡Ariba a mi esporte! Once estrellas desde el cielo, guiarán nuestra canción A mi esporte llevo dentro, dentro de mi corazón Siempre iremos a tu lado, cantando y gritando Te quiero a mi esporte llevo dentro, dentro de mi corazón Siempre iremos a tu lado, cantando y gritando Te quiero a mi esporte Cuando en contra sople el viento Cuando las nubes tapen el sol Solo se escuchará un grito Que lleve hasta el cielo, arriba a mi esporte A mi esporte llevo dentro, dentro de mi corazón Siempre iremos a tu lado, cantando y gritando Te quiero a mi esporte Siempre iremos a tu lado, cantando y gritando Te quiero a mi esporte